buenas amigos de youtube nuevamente me alegra saludarlos en esta ocasión tengo un televisor marca LG de 21 pulgadas ultra slim este televisor no prende entonces vamos a ver que podemos hacer pero antes que todo lo invito a que se suscriban al canal que le den like que compartan y comenzamos bueno aquí tengo el televisor no da stand-by mirenlo miren el modelo ahí lo dejo conectado a la energía no da ni stand-by y vamos a ver que podemos hacer bueno amigos les recuerdo miren el modelo del televisor un 21 s a 1 rll 4 entonces aquí lo destapo resulta que el acabado tiene un switch pero al lado del switch vemos que el fusible está negro está quemado entonces que voy a hacer voy a revisar la fuente si el fusible está malo voy a revisar la fuente y ahí miraremos a ver que lo que tiene malo bueno amigos bueno amigos aquí está vemos que aquí ya alguna vez fue reparado como que el puente rectificador o no sé qué pasó si estuvieron revisando la y no pudieron arreglarlo en otro taller no sé aquí vemos entonces voy a verificar a ver porque encuentro este filtro se ve inflado también entonces voy a verificar voy a revisar al estar el fusible quemado quiere decir que en la fuente tenemos un problema entonces ahí miraremos que podemos hacer bueno mis amigos de youtube aquí les muestro de este televisor está y se ve quemado me di esta jovina y no me midió está quemado o sea que me va a tocar restaurar toda la fuente y bueno mis amigos de youtube entonces voy a empezar a cambiar componentes desde la entrada de la corriente porque todo esto está malo esto está quemado está quemado están malas para esto es una bobina y no mide nada mire que ahí vemos la tengo en continuidad y no pita nada no mide nada el igual imagínense que hasta el condensador no pita crece haciendo con una sola mano ya que con las dos no me queda antes mire aquí está aquí voy a medir aquí y no hay nada mire voy a comprobar que si estoy mediendo con una mano buscando un capacitor por aquí debe dar algún capacitor de al yo no busco algo aquí aquí tengo este capacitor este capacitor del audio vamos a medirlo o medirlo no lo he podido medir todavía ahí lo mido y no pito miro por el otro lado uy es algo incómodo es algo incómodo pero entonces vamos a ver vamos a mirar escuchen que pita ahí pita ahí dejo de pitar quiere decir que el capacitor ya lleno ya ya cargó ya este este no carga ni nada este ni ni cambiándole las puntas aquí no hace nada entonces también está malo yo voy a empezar a salvar componente por componente de a dónde lo voy a sacar esta es otra tarjeta de elgio esta es otra entonces usted sabe que las fuentes son similares entonces aunque esta tarjeta está viejita estos componentes de acá están bueno entonces voy a cambiar este voy a cambiar estos condensadores este ptc estos condensadores esta resistencia voy a cambiar todo eso lo voy a cambiar a ver si me a ver como a ver si si me trabaja voy a cambiar todo eso bueno amigos aquí tengo la bobinita buena que le voy a poner aquí tengo este capacitor que le quite a este otro mire que son diferentes son de colores diferentes pero hacen la misma función es de 0.1 bueno si no voy voy siguiendo la línea de la fuente aquí vemos la línea de fuente la línea de fuente de este y voy cambiando los mismos componentes porque es prácticamente es la misma fuente entonces voy a ir cambiando listo al otro como está de negro quemado y voy a ver si cambio todo y ya le mostraré que piezas cambié bueno mis amigos de youtube entonces aquí ya mire lo que cambié a todos los componentes que cambié la fuente componentes que los cogió el rayo y los dañó entonces estos componentes que están acá los saqué de otra tarjeta de elgio viejita mire y ya limpié la tarjeta un poquito ahí con tiner y ya cambié entonces lo único que no cambió fue el regulador pero entonces voy a revisar y si algo prendo el televisor así a ver voy a hago la prueba hago la prueba a ver si nos funciona si no nos funciona entonces seguiremos mirando a ver qué más tiene malo este coso bueno amigos aquí les muestro prendió pero tiene color verde la imagen no se ve pero ahí está mostrando verde pero al menos ya nos prendió vamos a mirar en la parte esa parte verde a ver por qué está así y ya tocaría mirar la tarjeta de acá atrás del tubo catódico a ver si podemos arreglar esa parte bueno mis amigos de youtube ahí lo único que había que hacer era resuelta la tarjeta del tubo catódico esta pero ya el televisor está funcionando excelente está funcionando bien eso que ustedes ven ahí es pero ya es señal pero está trabajando bien entonces ahí vieron los componentes que se le cambiaron a la fuente para que este televisor pudiera funcionar Dios los bendiga a todos y hasta un próximo video Dios los bendiga a todos y hasta un próximo video